En 1751 fue que comenzó su construcción. Al ser yo uno de los personajes más importantes del mineral, el arzobispado de México me permitió erigir la parroquia a mi entero gusto. Por tal motivo, contraté a los mejores arquitectos, artistas y artesanos de la época. El diseño arquitectónico estuvo a cargo del español Cayetano de Sigüenza. Y del francés Diego Durán, pero de ese ni hablemos. Los retablos son también de los españoles Luis de Balbás e Isidoro Vicente. Amigos míos, y hablando de amigos míos, el pintor más famoso del momento, Miguel Cabrera, que por cierto es oaxaqueño, realizó los frescos del martirio de Santa Prisca, del martirio de San Sebastián y toda la serie Mariana. Uno de sus propósitos de su construcción es la creación, donde el sacerdote Manuel de la Borda, que es hijo mío, pudiera oficiar misa. Yo tuve en mi poder una de las fortunas más fabulosas que en México se recuerdan. Soy famoso por mi caridad y magnificencia, sobre todo en materia piadosa, porque cuanto más riquezas daban mis minas, más derrochaba en regalos y servicios a la Iglesia Católica. Por tal motivo este lema me ha caracterizado durante años. Dios da a Borda y Borda da a Dios. Yo también la gente me conoce por otros tres trabajos arquitectónicos que permanecen presentes hoy en día. La Casa Borda, allá en Ciudad de México, la cual fue un lugar muy especial para un regalo de mi esposa. La Casa Borda, el jardín Borda, un lugar donde es un lugar muy, muy bello. Y sin menos especial, mi humilde y pequeña casa, la Casa Borda. Lugar donde habité mientras este hermoso templo se construía. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo me acuerdo mucho, pero es un buen nuevo Josécito. Le apuesto que alguno de los caballeros aquí presentes, aparte de su parroquia, una cueca que yo tengo que tener por la caballera. Sí, sí, yo sabía. Pues bien, vamos a continuar con este recorrido. Vaya que más negra de interrumpirme de esa manera. Pues bien, no me queda más que desearles una excelente noche y que se la casen muy bien. ¡Arguá! Bueno, pues vamos a seguir con este recorrido. Son recorridos de leyendas. ¿Qué te pareció, Paola? Muy bien, muy padre. Muy bonita la explicación. Interesante, ¿verdad? Muy, muy interesante. ¿Y de Taxco? También es un pueblo muy bonito, muy colonial. Muy bien, pues vamos a seguir en este recorrido. Estamos en el Centro Histórico de Taxco, en Guerrero. Y bueno, pues esta es la nueva normalidad, es como se está viviendo la normalidad. Y esta es, pues, una de las joyas de aquí, de este pueblo mágico. Y bueno, pues quien guste acompañarme, voy a continuar con este recorrido de leyendas aquí en la ciudad de Taxco. Les pido disculpas por un poquito del movimiento que vamos haciendo. Y bueno, pues decirles que este recorrido lo realicé el día de ayer salimos de la ciudad de San Juan de los Lagos, un promedio de diez y media de la noche, para posteriormente regresar y llegar a desayunar aquí a la ciudad de Taxco. Hemos hecho unos recorridos muy, muy padres que, bueno, pues ustedes ya tuvieron la oportunidad en la mañana. Fuimos a conocer la casa de Joan Sebastián, pues, hermoso lugar, un poco abandonado por las cuestiones que todos sabemos. Y estos son los callejones de este lugar. Vamos a seguir con las leyendas. Llegamos a un punto conocido. La cruz, la cruz de San Juan de los Lagos, o la cruz de la calle de Lago, una cruz muy famosa en esta ciudad. Buenas noches, señorita. Yo nací en la de estas horas tan solita. ¿No se la vayan a robar? No sea usted igualado, que no somos de la misma clase. Y respete mi duelo, ya que he perdido al gran amor de mi vida. Soy Beatriz. Soy una elegante dama española. Una mujer llena de gracia. Que seduce a todo aquel que tiene la dicha de contemplarme. Pero en este bello corazón de ángel lata cada instante. Un gran amor. Y una pena. Rodrigo. Un noble caballero español dotado de todas las cualidades baroninas. Valiente. Joven. Atractivo. Educado a la alta estirpe. Era mi gran ilusión. Pero no duró mucho esa dicha engañosa que puso fin a una loca pasión nacida por primera vez en este lugar de Embruz. Pues cada vez que Rodrigo y yo nos encontrábamos él se hacía acompañar de su amigo Víctor Manuel. Y no menos poseedor a los atractivos de Rodrigo. Pero la fatal casualidad quiso que en una noche de luna menguante tranquila y serena en que Víctor Manuel acompañaba a Rodrigo a una de nuestras citas amorosas no pudimos evitar cruzar las miradas. Y surgió el romance traicionando así el amor que había jurado Rodrigo. Pero a pesar de todo Rodrigo y yo seguíamos teniendo citas amorosas. Pero no podía evitar cierta indiferencia hacia él y en una de tantas citas llegó el día fatal del desengaño. Triste y desconsolado Rodrigo aprovechó un momento en que Víctor Manuel y yo conversábamos. Se acercó a nosotros lanzó un suspiro largo y profundo como los inmensos mares. Tendió por última vez su mirada a su amigo y a mí. Sacó su espada del cito y la lanzó en el aire hundiéndola después en su angustiado corazón. habrá anunciado detrás como llenas de la muerte en mi nombre. Rodrigo en memoria de esta patídica traición de la cual fui culpable se colocó una humilde cruz de madera la cruz de don Rodrigo que al correr de los años hoy se conoce como la cruz de la calle del arco. Ah, ya, señor, el problema se anda no entiendo. ¿Cómo estás a andar enamorando al amigo de su novio? No, si eso no se hace, ¿verdad, caballero? No, pues no. Si bien que me decía mi abuela de ella, fíjate y mejor nos retiramos. No vaya a ser que alguno de los caballeros otra vez aquí presentes hagan sus encantos y después más adelante pongan los precios que digan la cruz de la calle del Sancho. No, mejor repetiramos. Por favor, continuamos el recorrido de este lado. ¿Qué le pasó a Rodrigo? ¿Se mató? ¿Qué es que se mató solo? ¿Cuál es la opinión de visitar Taxco? Está muy bonito. ¿Eso es todo? ¿Se recomienda toda la gente que venga? Karina, ¿cómo has visto los protocolos aquí en Guerrero? No están muy bien, tienen mucha seguridad, es algo que se debería de aplicar donde quiera y más si vas a salir de vacaciones. ¿Menciona alguno de los protocolos? Usar cubrebocas, sanitizarte, usar gel antibacterial, por mencionar algunos. Así es. Y bueno, ¿qué ha hecho lo de las leyendas? Muy interesante, se los recomiendo. Saludos a San Juan. Saludos. Saludos. A ver, ¿cómo anda San Juan? Bien. Bien. Al mil. Ando al 96. Le falta el 6. Le falta el 6. Bueno, pues, son las callejonadas, son las callejonadas. aquí nos están narrando y haciendo vivencias de leyendas. Ya ven, ya me ando... Ay. Bueno, pues, es de nada más que chulada el fondo. ¿Alguno de los presentes ha escuchado hablar acerca de las jornadas zararconianas? No. ¿No? ¿Nadie? Les comento. Las jornadas zararconianas se iniciaron en 1987. Son obras de teatro y eventos culturales. Este festival es equivalente al Cervantino en Guanajuato y tiene como objetivo rendir tributo a uno de los personajes más ilustres del siglo de Juan Ruiz de Alarcón y así reconocer su majestuosa herencia cultural. Muchas gracias por tan amable presentación, noble caballero. Pero creo que es mi deber continuar con esta narración. ¿O no lo creen así ustedes? Sí. Pues, bien, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Soy un dramaturgo nacido en 1572 en el Real de Minas de Santa María de la Asunción y de Tetencingo en la región de Plástico. Hoy mejor conocida como Tastor. Fija mi residencia en Madrid en 1614 pero no quiero sonar tan arrogante que aquí soy considerado uno de los personajes más ilustres del teatro barroco del siglo de Loro. Entre mis obras destacan la verdad sospechosa con la cual se inauguró el Palacio de Bellas Artes en México. Las paredes oyen los favores del mundo. Ganar amigos, los pechos privilegiados, el anticristo, la cueva de Salamanca. Solo por mencionar algunas que hoy constituyen una de las obras maestras del teatro barroco hispano americanas. Me imagino que ustedes ya las han ido, ¿no es así? Sí. Usted, según una persona muy intelectual, me imagino que usted ya las han ido, ¿no es así? De este lado, usted, bueno, se la recomiendo mucho, mil quinientos noventa dos, estudié la facultad de arte en la real y pontificio universidad de México. Claro, en España obtuve mi título en bachiller en cánones en la universidad de Salamanca. Posteriormente, tuve que regresar al virreinato de la Nueva España, en donde fui regidor, más tarde, secretario del virrey de Mendoza. Seguí estudiando en la licenciatura en leyes, pero como abogado, no obtuve acomodo en el virreinato, pero cosa que agradezco, gracias a eso, frecuenté a los mejores escritores de mi época, e inicié una larga y extraordinaria carrera literaria, como dice mi obra, no hay mal que por bien o vengan. Pero algunos españoles me hicieron objeto de burlas y sarcasmo por no haber nacido en España, pero sobre todo por mi figura. Pero ellos realmente no aceptaban que un indiano como yo tuviera éxito como dramaturgo en Madrid, por ser corcovado de baja estatura, pero sobre todo por no haber nacido en España, fui combatido y despreciado por los genios literarios del siglo de oro, entre ellos Francisco de Quevedo, Calderón de la Vaca, Lope de Vega y Tirso de la Molina. Pero siendo magnífica mi producción, 26 comedias, brillan a la par de ellos. Gracias a mi trabajo se me atribuye teatro de comedia moral y de costumbres y es así que mi ciudad natal se ha honraibado mi apellido en su nombre Taxco de Larcón. Aquí me gustaría comentarle respecto a este lugar que tenemos el Museo Guillermo Esprate, el cual al ver una gran colección de arte prehispanica que presentando el boleto del recorrido de leyendas les aplican un descuento cuenta con un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde por si alguno de ustedes quiere visitar. Por favor continuemos con el recorrido de este lado. con cuidado nada más al bajar por favor bueno pues espero que aprovecho bueno pues observación muy importante nos comentan que el empedrado está pues prácticamente piedra sobre piedra con la agarradera antiguas de la ciudad. Seguimos bajando, por favor, con mucho cuidado. Muchas gracias a Tere Romo por su comentario. Manteniendo la vista hacia frente, por favor. Avanzamos, por favor, avanzamos. Ahí vemos al fondo el Cristo. Que después del de Guanajuato. Un nombre que se le dio por el científico alemán Alexander Fonte. Este personaje llega ante Taxco y realiza algunas investigaciones, entre ellas el nivel del mar que tiene Taxco. Es así como podemos observar un decorado barroco, un estilo conocido de formas como acaracas, la cual la hacen única en esta zona. sin embargo, no todo es belleza en la historia que rodea esta construcción. Ya que en su interior podemos encontrar la piedra maldita en las estacadas, una roca en forma de prisma rectangular. que en la parte superior se encuentra una estaca que en aquellos tiempos era una arma de justicia y castigo para todas las mujeres que eran señaladas y juzgadas como infieles. cuenta la leyenda que algunas mujeres casadas eran perseguidas por un determinado hombre hasta cometer el bilacto de infidelidad. Este vigilaba a su cónyuge hasta cometer el engaño al hacerlo la infiel esposa que era conducida por el marido a autoridades y muy pocos vecinos hasta el lugar donde se encontraba dicha piedra. La mujer antes de salir de su casa era vestida con sus mejores galas y llevando el corazón destrozado por la angustia de la muerte que le esperaba al llegar al lugar del sufrimiento oraban a Dios todopoderoso y era colocada en el hueco de la piedra la estaca con el terror sembrado de sus semblantes era desblojada de sus vestiduras y subida a la piedra por las pocas mujeres que la acompañaban en ese trance desnuda y enloquecida por lo que le esperaba era colocada de tal forma que por donde ella gozaba sufría en la punta de la estaca y en un movimiento continuo y van siendo perforar las partes más íntimas y nobles de la víctima hasta caer en las más terribles y atroces convulsiones de la muerte y es así como era vengado el vilacto de infidelidad en presencia de las demás mujeres pero sobre todo y muy especial del marido ofendido hoy por suerte ya no existen mujeres infieles no ya no son hombres que no sabemos comprenderlas esta piedra se mantiene como fiel testigo dentro del museo pero en ciertas noches podemos escuchar los llantos y tejidos de esas mujeres que bueno que hoy en día existe el divorcio muy caro por cierto pero menos doloroso físicamente ¿no lo creen? pues esa piedra continúa en este lugar hoy en día permanece como un museo presentando el boleto del recorrido de leyendas les aplican un descuento de igual manera a su horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde por favor continuemos con el recorrido de este lado con mucho cuidado de caminar por favor licenciado ¿qué tal la experiencia? pues buena experiencia nada más que apunte para otro lado así me lo imagino en los juzgados el licenciado Armando Barbas que ha sido pues compañero en este viaje pero ya vimos que lo suyo lo suyo no es la cámara ¿verdad licenciado? para él el código y la constitución sin duda alguna el actor ah ya entendí perdón es que les explico les retomo en esta leyenda el marido que le fue infiel fue el licenciado curiosamente el licenciado su fuerte son los divorcios no sé por qué de verdad razón pero bueno ya hecha la aclaración licenciado ¿cuál fue su su experiencia? ¿cuál fue su experiencia? con mucho cuidado este recorrido que se llama leyendas es muy interesante porque nos está dando la historia real de cada una de las partes lugares importantes de aquí de Tasco y bueno pues qué importante sería que se realizara algo similar en la ciudad de San Juan son los ejemplos que nos toca llevar y promover en nuestra ciudad porque estamos muy apagados en el aspecto de historia bueno pues yo creo que yo me voy a encargar de las leyendas de San Juan perfecto gracias que sigan el viaje señora ¿cómo se le ha pasado? muy bien bueno pues gracias cansada pero bien cansada pero bien muy bien muchas gracias bueno pues les comparto estamos en vivo a ver platícame tu experiencia tú niña ¿cuál es tu nombre? Anaí Anaí ¿cuál ha sido tu experiencia tú como chavita venir a un cuarto mágico? yo te ayudo cuando te aviso cuando es que pues es que a mí no me interesa la historia no la historia ¿no? entonces ¿qué es lo que te gusta? el paisaje nada más tomarte fotos ajá es que la historia no es de mi agrado bueno pues algún día algún día vas a aprender de la historia que va a ser necesario ajá gracias pues hay de todo ¿verdad? en la viña del señor vamos a seguir caminando les pido un poquito de voy a leer los mensajes mientras caminamos con ya me andaba tropezando veis de sacramento le mando un saludo Santiago reynoso hola milores saludos cuídate mucho anda usted anda usted viajando en mi pueblo yo soy de esa déjenme paro es que la verdad esta piedra vean que chulada de trabajos aprovechando es artesanía pura ¿verdad? si es pura palma chamano que padre usted de donde es? de la macazapa muy bien pues le mandamos saludos ¿sale? muchas gracias ah mira precisamente Santiago reynosa dice que es del pueblo de de donde dice que es usted la macazapa de la macazapa y ese es de Cetzalá el progreso exactamente ¿lo conocen? no no lo conozco pero ¿pero el lugar? no mi amor bueno pues cuídese allá en mi lindo estado de Guerrero hermoso lugar vean que chulada de artesanía miren ¿acomodan las bolsas? ¿acomodan las bolsas? 160 a ver esas bolsas y miren esa para los chamacos a ver Cary ¿ese cuento? no 50 y es una bolsa se abre de aquí ¿verdad? bueno pues vamos a las que padre Raúl ¿no? pues sí vámonos muy bonito viviendo esta gran experiencia gracias Raúl gracias Raúl muchas gracias es complicado pero yo creo que cada quien en esta pandemia tenemos que hacer lo propio ¿verdad? a ti te toca pues reactivar el turismo porque sin duda alguna la gente tiene que comer y hay ciudades como esta como Taxco que pues viven del turismo entonces pues hay que hacer lo propio cada quien claro que sí Lorena y qué bueno que lo comunicas a todas las personas que por pánico no se han permitido el viajar pero quiero decirles que todos los protocolos están al 100 y no tengan temor al fin de cuentas tenemos que seguir viviendo en esta nueva normalidad así es muchas gracias bueno pues decirles al principio les estaba comentando que el viaje lo realizamos desde el día de ayer hoy vamos a dormir aquí en Taxco mañana nos vamos a ir a las grutas de Cacahuamilpa y bueno pues vamos a hacer un recorrido muy padre vean nada más esto es México es Guerrero y es Taxco Ana Mom saludos ando en Taxco y ella quiere esa bolsa pues son las artesanías de Guerrero ciento y tantos pesos y me imagino que duran hasta un mes para hacerlas y bueno pues a veces no valoramos ese trabajo de nuestros indígenas vamos aquí a les agradezco que me acompañen voy a durar la transmisión ya saben que me gusta ir caminando y bueno pues decirles también que esta es la nueva normalidad yo no les digo que dejen que salgan y que se bueno hay que salir como les comentado siempre con cubrebocas aquí en Guerrero se están cuidando mucho los protocolos de verdad mucho los protocolos que bello lugar un lugar muy bello en Taxco ese lugar de la plata lo recibe ya ni les digo lo bueno es que traje tarjeta de crédito porque la verdad unas joyas pero de verdad joyas veníamos a la plata y no traíamos plata nada más por favor perfecto después después del descubrimiento de América una mujer descendiente de la Casa Real de España primera hermana de Felipe II para ser más efectos se vino a instalar a la parte de la ciudad construyendo un hermoso palacio la pisada en las paredes en nógrita toda la vida alegría y vanidad para aquella mujer la vermela así nombraba a esa exquisita mujer de cuerpos culturales facciones atractivos una caballera ambulante y unos ojos no pudiste haberme descrito mejor soy prima hermana de Felipe II y al llegar a Taxco construí un lujoso palacio tapizando las paredes de oro y plazo era un palacio del suelo todo era dinero y vanidad en mi vida mi servidum debía atenderme barras de oro y de plata cuando me trasladaba de un lugar a otro principalmente cuando asistía a ejercicios religiosos y la exquisitez de mis pies dejaban impregnadas mis huellas recuerdo que un día de primavera se presentó un morgiosero solicitando caridad a mi mayordomo pero este se la negó sacándolo a empujándose de mi palacio sin embargo él vuelve a insistir ya que tenía días que no probaba alimento para no seguir en toda una tonta súplica salí al lugar donde estaban y provocando a mi perro para que se balanzara sobre él comenzó una espantosa lucha entre los dos con los ojos arrasados en lágrimas el por diosero pidió auxilio el por diosero antes de ser demorado por el enorme perro pronunció estas palabras tu orgullo y humanidad serán castigadas y exhaló su último aliento después de eso no imaginé lo que iba a pasar confundida contemplé el cuerpo inerte de mi víctima de pronto surgió un temblor la tierra se avió comenzó a desquebrajarse mi palacio comencé a correr de un lugar a otro con las manos levantadas desde el cielo pidiéndome sedicordia a Dios veo la sentencia de aquel por diosero se estaba cumpliendo mi palacio se hundió y mi hermoso cuerpo se convirtió en piedra desde aquel día mi alma van a por las calles viviendo clemencia si se encuentran alguien parecida ya saben quién es y bueno aplica lo que dice el dicho verdad es muerta que sencilla y mejor continuamos con este resuelo ahora es que alguno de sus cachorritos tenga hambre y nosotros hacemos la cena por favor lo que vamos a hacer ahora es pasarnos de este lado manteniendo la vista hacia acá por favor puede ser en la parte de arriba arriba del barandal o en la misma pared así es adelante bueno pues vamos a ver qué pasa nos están dando indicaciones como se fijan están todos con las debidas protecciones caretas antes de seguir me gustaría preguntarles a ustedes ¿les dan miedo los espejos? ¿no? ¿incluso cuando se ven? no les comento está bueno porque nuestra siguiente leyenda respecto a un espejo hace mucho tiempo en alguna de estas casas llegó una mujer una mujer muy rica que traía a su niña llamada y un espejo con las maderas más finas de ese momento aquel espejo quedó en la habitación de clarita y todas las noches los sirvientes corrieron a tapar aquel espejo pues se decía se contaba que los espejos absorbían el alma de las personas pasó el tiempo una noche de invierno la habitación cayó enferma y los sirvientes por supuesto corrieron a tapar aquel espejo pero la madre muy enfurecida lo destapó y le dijo que no saben apreciar el arte quiero ver reflejada la belleza de mi hija y mi belleza está en ese espejo y contrató a los mejores doctores y clarita se recuperará pero desgraciadamente clarita falleció y efectivamente aquel espejo absorbió su alma cuando la madre amorosamente regresaba de los funerales guardando las cosas de clarita escuchó una voz prominente del espejo una voz que le decía mamá familia la madre por supuesto muy asustada clarita tú no me puedes estar hablando tú estás muerta y le contestó no mamá estoy aquí en el espejo se dice que aquella madre al voltear a ver la imagen de su hijo murió de un paro fulminar pero aquella madre o aquel espejo no pudo absorber su alma ya que clarita ocupaba la mayor parte hasta la época de los 80 cuando llegó a vivir una mujer muy rica de igual manera pero con la pequeña inferencia que aquí traía un niño mi niño mi niño alguien alistó a mi niño aún lo recuerdo sí sí lo recuerdo bien había un espejo en el rompero mi niño decía que en lugar de ver su reflejo me cayó una niña de su misma edad yo no miraba nada y pensé que mi niño se estaba volviendo loco se lo corté a mi marido y entre burlas me dijo que no hiciera caso que él simplemente se estaba imaginando cómo se vería de mujer pero yo veía que mi niño día a día ya no quería verse en ningún espejo se iba a todo estrenar a la escuela y sus compañeritos empezaron a hacerle burla decidí contárselo a mi comadre ella me llevó con una curandera me dijo que era un mal espíritu que quería apoderarse del alma de mi niño me dijo que a la medianoche a la luz de dos sirios paraba mi niño frente al espejo que rezar un padre nuestro y un ave maría me dijo escucha bien cuando termines el ave maría que tu niño estire las manos y que trate de agarrar la imagen de esa niña verás cómo esta desaparecerá para siempre llegara la noche paraba mi niño frente al espejo encendí y los dos sirios les dije nuevamente lo que tenía que hacer y me dispuse a rezar Dios te salve María llenéres de gracia señores contigo al terminar el rezo una de las herras se cayó los dos nos dejamos y mi niño ya no estiró las manos pero la maldita escuícola si lo hizo Cristo no se mire porque sus manos estaban descalmadas no tomó por el sueño y empezó a jalarlo mi niño me pedía ayuda mami mami ayúdame cuida que se agarrarlo solamente la mitad del cuerpo seguía afuera la maldita escuícola era más fuerte que yo que yo y ya no pude ayudarlo mi niño se perdía en el espejo cuando llegó mi esposo me encontró llorando de la desesperación le conté lo que me había pasado pero no me creyó buscó a mi niño junto con los vecinos pero no lo encontraron llamó a la felicidad creyendo que yo le había hecho algo yo tuve miedo y me escapé no sé a dónde pero mis familiares me llevaron a una clínica pero sé que ese espejo sigue en algún hogar detrás yo no sé yo no sé mi niño mi niño mi niño el chiquierre donde se encuentra Lucila está a las afueras de la Ciudad de México rumbo a Puebla fue declarada enajenada mental pero varios de los datos tanto nombres y direcciones son falsos pero ella asegura que ese espejo sigue en algún lugar de este caso tener mucho cuidado no vaya a estar en alguna de sus habitaciones por favor continuamos con el recorrido de este lado vamos con el espejo no vayan a pasar con ese espejo por favor pues aquí entre nos ahora sí ahí va la niña mira la que no le gusta la historia la que no le gusta la historia pero le sí le gustó el miedo este sí nos asustó bueno pues en cualquier momento se va a concluir la transmisión de antemano les agradezco a todos ustedes y decirles que hay Santiago Reynoso que es de aquí de Guerrero nos están atendiendo maravillosamente bien y quiero felicitar a toda la gente de Guerrero porque sin duda alguna los protocolos se están cumpliendo de verdad de verdad muy bien hay lugares en la mañana fuimos a un restaurante hay una línea azul línea segura te toman este el la temperatura la sana distancia el restaurante un 30% de su capacidad al subirnos al teleférico de igual manera también este también sanitizan cada uno ah chinga perdón es que el show sigue perdón es que aquí siguen actuando y me saqué un poquito de onda aquí está el niño perdón 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 disculpen pero van a decir que ingenua pero como voy platicando voy leyendo los comentarios felicidades a toda la gente de Guerrero que está siguiendo esta transmisión y que les agradecería mucho que compartieran porque pues es parte de la reactivación económica yo sé que muchos me van a decir ay Lorena estás incitando a que la gente viaje pues sí sí lo estamos haciendo pero que lo viajen con mucho cuidado bajo las medidas sanitarias y siempre cuidando su salud gracias Santiago Reynoso Ana Mom Ara Mom saludos seguimos avanzando por favor la parte de abajo tomamos el diente los escaloncitos por favor vamos la carta por favor bajamos bajamos vamos bajando hasta acá abajo por favor para sentarnos en los escalones para que puedan escuchar y ver mejor en un momento estoy con ustedes cuando esto se va alguien llega siempre que esto se va alguien llega ahí viene ahí viene ahí viene el niño ahorita vieron pasar el niño del espejo que la virgen que la virgen creí a mí que mi orona que orona que orona que abuche no dejaré de creerse Aunque la vida me cuestiona, no dejaré de creerte No sé que tienen las flores, llorona, las flores y el nabo santo Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Y cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando Ay, de llorona, llorona, llévame al río Tápame con tu regozo, llorona, porque me muero de frío Tápame con tu regozo, llorona, porque me muero de frío Bueno, pues ahí vemos al niño vagando O no sé si va a cenar, pero ya anda, ya anda Las leyendas en la literatura están dentro del subgénero de la narrativa Por lo cual se dan a tradición oral y se dan de generación en generación Es por ello que existen infinidad de versiones, tal es el caso de nuestra siguiente leyenda Taxco fue el primer real de Minas fundado por los españoles en 1529 Bajo la orden de Hernán Cortés Es así como se lanzan infinidad de aventureros buscando lo que la madre tierra escondía bajo sí Es por ello que España tuvo que regular una extracción Es decir, cobrar el quinto real La quinta parte de nuestra producción En el caso de La Plata, era para el real Y de esta forma, llegó quien nos habla Don Rodrigo de Aus A esta accidentada y hermosa región dominada por el cerro de la Tachi Y del Huisteco Aunque la mayoría de la población se estableció en la colina de Tetelcingo Como vuestro servidor Eran épocas de bonanza en el mineral argentífero Llegaban personajes muy importantes y familias como los Alarcón Y los Carvajal, entre los más conocidos Me establecí en el mineral, sin compromisos Salvo el del funcionario de la corona Tuve que relacionarme con gente de poder económico, así como social De los señoríos Iscateopan Y de los grupos chontales Y fue que de aquí conocí a una hermosa mujer Una hermosa mujer indígena de piel de bronce Hermosos ojos A la cual me uní de acuerdo a sus creencias Al parecer Una princesa Tal vez No de sangre Pero sí un gran cariño que guardo por el último Atlantuani Más Nuestra unión no fue por motivos de conveniencia No Un gran amor acompañado con una gran pasión Hace soportable la diferencia de casta Más Por parte de mi encomienda Tengo que trasladarme continuamente por la región Y precisamente ahora tengo que salir Hacer unas diligencias a los reales de Chichila A Chala y Iscateopa Así que parto ya Pero recuerda Que siempre te llevaré en mi mente Y corazón Y así lo miraba a partir Constantemente Una nueva vida iniciaba con él Mi gente No me recriminaba la relación Y hasta a veces pensé Que mi actitud era de importancia Gracias Al que aprendí con suma facilidad su lengua Pude interpretar Los mensajes de don Rodrigo con mi pueblo Y esto Me permitió ganar respeto Entre los míos y los españoles Y todo era bueno Salvo por Las mujeres blancas Pues me despreciaban Y aunque no me le decían de frente Pero con su actitud Me lo demostraban En alguna de las ocasiones En la plaza Durante sus reuniones dominicales Las escuché decir Cuidado Ahí está la princesa morena Seguido de risas O cuando se dirigían a mi señor Qué noble es Don Rodrigo Lástima de compañía Yo tomaba las cosas De quienes venían Unas escuinclas Que carecen de criterio propio Esto Me incomodaba un poco Y cuando Rodrigo estuvo aquí Se lo hice saber Linda Linda No te preocupes Son solo detalles de niñas Que tienen una gran admiración Por mi persona Más me quedaré Estos días aquí Pero el viernes Tendré que trasladar Mayohuala Ya que llegarán Los cargamentos de oro Que proceden de mi escala Y es de suma importancia Mi estadía En aquel caluroso lugar Más no te preocupes Que solo estaré una semana Y enseguida regresaré A nuestro paraíso terrenal Y efectivamente Transcurrieron Tres días En los cuales Me otorgó toda su atención Y amor posible Me sentía plena Realizada Más El viernes llegó Y muy a mi pesar Él partió Yoguala Yoguala no está tan lejos Es solo una semana Que pronto pasará Contené con mis actividades Con mi pueblo Y con los ibéricos Seguí soportando A las mujeres blancas Sus desplantes E insultos Más no Que se metieran con mi gen Porque eso Si me molestaba más Pasaron los días Semanas Dos meses Y él no volvió Cuando de repente Me empecé a sentir mal físicamente Empecé con mareos Náuseas Y por fin comprendí Que estaba embarazada Esto No propiamente era el problema Ya que es La realización de una pareja Qué sorpresa Le daría a don Rodrigo El problema fue Que llegó un nuevo recaudador Del quinto real Pero cómo es posible Es en el cargo De don Rodrigo Qué sucedía Le habrá pasado algo Me llené de angustia Así que fui en busca De ese personaje El cual No me recibió Lo que sí me informaron Es que él Estaba bien Y que enseguida Estaría aquí Cuanto menos Mi tensión Bajó un poco Ya que el ambiente Ete de Zingo Se sentía pesado Por la gran cantidad De gente Y guardias blancos Que habían llegado Decidí entonces Viajar a mi tierra A Iscaquiopan Antes De que mi estado Me lo impidiera Me encaminé Hacia La vereda de Landa Llegó a la cascada Que se veía limpia El agua Y el campo Verde y fresco Al cabo de unas horas Casi llegando a Chichila Se apreciaban Grandes sumaredas Y gente que corría Desesperada Corre, corre Que nos atacaron Por ellos blancos Que acaban las alianzas Mataron a los ancianos Nuestros padres Y a nuestros hijos Corre, corre Ay, mis hijos Corre, corre Y regresé Lo más rápido que pude Y al llegar a Tete de Zingo Se sentía Una tensa calma La gente En la calle No se detenía A saludar Mucho menos A conversar Me dirigí a casa Y al llegar Me encontré Con la puerta abierta Y al entrar En buena hora Del señor Haya llegado Señora Y con todo este devenir Que está sucediendo No deberías andar sola Don Rodrigo Y todos los ojos De volverlo a ver Aunque también Muy tristes Por todos los hechos Que acaban de suceder Vamos señora Y Si te refieres A lo sucedido En tu tierra Es que tu raza Es difícil de dominar Tardo o temprano Tendría que pasar Pero Hasta con los menores Que no tienen Maldad Acaban Ya crecerán ¿Qué será entonces? De los hijos Que en nuestro amor Procedan ¿Hijos? No sé a qué te refieres Al que crecen Mis entrañas Al producto De tu pasión Y de mi amor Ahora resulta Que después De tanto tiempo No señora Esto es propio De tu menester Y no sé Con cuántos De tus servidores ¿Eres un miserable? ¿Quién crees que soy? ¿Sois? ¿Sois quién sois? Una mujer De tu pueblo Que a él te debes Y con él Te debes estar Y por lo pronto Sabrás Que voy a desposarme Con la sobrina Del virrey ¿Pero qué dices? Si tú eres Mi esposo Ese fue un matrimonio Bajo tus costumbres Que no tienen El mínimo valor Para mí ¡Takete Yolki! ¡Eres un animal! ¡El marro y de los seres! ¡Eres un ser insensible! Te pastigo a ti Ya todos los tuyos Y en cuanto al ser Que crecen mis entrañas Jamás habrá Quiero engendrar ¡Ya basta señora! Ya me cansé De escuchar Improperios Y largo de aquí Antes de que algo más Pueda suceder Sentí que el tiempo Se detuvo ¿Cómo imaginar Que a un ser Tan despreciable La haya entregado Mi amor Odio y murias Apoderan de mi mente Se escuchó un trueno Desatando así Una fuerte lluvia Y tomé fuerzas De no sé dónde Y me balancé sobre él No, no No señora No Me voy a matar Porque no pude ayudar A mi pueblo Adelante Te creía más fuerte Pero antes Voy a acabar contigo Y ya que no puedo acabar Con todos los tuyos Voy a acabar Con la más responsable Perdóname Hijo de mis entrañas Es así como Yolsi Desaparece La punta Del cerro de la calle Después de ver Un rayo Su sobra Desaparece En ese lugar Es así Como estas noches De frío invierno Se escuchan Sus lamentos Esta fue La leyenda De la llama Como todo principio El recorrido de leyendas Ha llegado a su fin Pero antes Me gustaría presentarles A los personajes Que hacen posible Este recorrido Como los Rodrigo de Aos Y José de la Borda Alexis Cortes Como Beatriz Y Yolsin Alma Alcaraz Como Niño del Espejo Como Juan Ruiz Alarcón Y Macario Como Basilisa Y Lucila Como Ana Como La Niña del Espejo Y El Pueblo Y su servidor Que fue un minero Y envía para ustedes Adrián Fuentes También me gustaría Que le brindáramos Un fuerte aplauso Al personal del staff Por favor Bien La agencia Que Tuxtasco Maneja una página De Facebook Y estamos como recorrido De leyendas en task Si pueden darnos Un like En esa página Se los agradeceríamos Por favor Nos vamos poniendo De pie Vamos entregándole Los gafetes A mi compañero del staff Y vamos formando Vamos a hacer una fila Buenas Buenas Bueno pues Amigos de Panorama Vénganse todos Bueno Nos dan a distancia Agradecerles a todos Que nos hayan acompañado Y bueno pues Desde Taxco Guerrero Me despido Panorama con Lorena Herrera Arriba San Juan Ahí va Los personajes Nos colocaremos de ese lado Si gustan alguna foto Con nosotros Estaremos aquí Y si está dentro De sus posibilidades Dejarnos alguna pequeña propina Muchas gracias a todos Se los agradeceríamos A ver ahora si Vamos a formar Una fila Me asusté con la niña De el pelo en la cara Para tomar Nuestra De vida Muchas gracias Aquí lo dejas Para lo de la propina Y yo recojo esto Miren aquí está Para si alguien desea Dejarme el propina Bueno ¿Qué te pareció? ¿Cuál fue tu experiencia? Raúl Bien rápido Nada más Con esto nos despedimos Agradecerte Al contrario Gracias a todos Los buenos anfitriones Que nos han recibido En Taxco Guerrero Han hecho de nuestro viaje Un viaje maravilloso Con este recorrido De leyendas Cerramos un día Precioso aquí en Taxco Muchas gracias Saludos a todos Y desde Taxco Guerrero Y no es Albur Feliz noche